Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué te parece Islandia? Cero drogas y alcohol entre sus jóvenes. Han logrado algo que parece imposible, es un milagro. Así es. Es difícil imaginar un país donde beber alcohol deje de estar de moda entre los adolescentes y donde encontrar a un joven que fume tabaco o que consuma droga se convirtió en algo excepcional. Pues bien, en Islandia apenas el 5% de los jóvenes entre 14 y 16 asegura haber tomado alcohol durante el mes anterior y solamente un 3% dice fumar tabaco a diario y un 7% haber consumido hachís, al menos una vez en los últimos 30 días. Mientras la media europea es de 47%, 13% y 7% respectivamente, y en América Latina, según datos de UNICEF, el 35% de los jóvenes de entre 13 y 15 años dice haber tomado alcohol en el último mes y aproximadamente el 17% fuma a diario. Pero no siempre fue así, hace menos de 20 años, a finales de los 90, Islandia era uno de los estados europeos con mayor incidencia en el consumo de alcohol y tabaco entre los jóvenes. ¿Cómo logró transformar los hábitos de sus adolescentes este territorio de poco más de 300 mil habitantes? Lo sabremos al regreso de la pausa cuando estaremos conversando con el Dr. Bayardo Ramírez, especialista en el tema de las drogas. Antes de ir a esta pausa les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram arroba la hora clave piso gb y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Empezamos con la hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, al Dr. Bayardo Ramírez. Un invitado muy especial, el Dr. Bayardo Ramírez es pionero en la elaboración venezolana de las leyes venezolanas en materia de droga y en el 2005 elaboró el proyecto original de ley orgánica contra la delincuencia organizada. Bienvenido, doctor. Pues magnífico. Mire, doctor, nosotros estamos aquí trayendo en esta oportunidad este tema de Islandia porque realmente es sorprendente. En el mundo entero no se ha dado un caso como ese y es un paisito pequeñito, ¿no? Sí, una isla pequeña. Nos comentamos que eran menos de 130 y pico mil de kilómetros cuadrados. Sí. Es un país así. ¿Cómo, cómo, usted que creo que ha estudiado el caso, cómo hicieron para lograr eso? Mire, yo creo que independientemente de una cosa que yo he considerado muy importante y que a veces nuestros políticos actuales no entienden, es que hay que estudiar el sistema situación, o sea, el texto y el contexto. Si tú no tienes conocimiento del sistema situación, tú no sabes qué pasa ni puedes conseguir cómo arreglarlo, que no es lo mismo que el holístico. O sea, el sistema situación es una totalidad concreta para el actor que está actuando para cambiar la situación. Pienso que Islandia tiene una cosa muy importante, como conversábamos ahora, que es la homogeneidad de esa sociedad, que no quiere decir que es un absolutismo donde nada más que se piensa de una sola manera, sino que tienen ya un Estado de derecho, tienen una cultura que viene de los vikingos, de los escandinavos, Dinamarca, los mismos Estados Unidos que tuvo mucho tiempo un ejército allá. O sea, hay muchas cosas en la cultura, en la formación, en la ética que a veces la gente no quiere comprender y la importancia de la estabilidad. Ellos son una república y no se llaman república, ellos se llaman Islandia, que es algo así como el país de hielo, ¿no? Que incluso se cuenta en los famosos viajes de Colón, ya se hablaba de Islandia. Así es. De Islandia. Entonces, Islandia que está ahí pegada entre Europa y América, porque parece que tiene las dos plataformas y eso, son pescadores. O sea, es una cultura que se presta para trabajar, que es el secreto de ellos, de abajo hacia arriba, en pequeñito. Es decir, no hay un país que yo lo vaya a tomar en cuenta como esa totalidad concreta, sino que yo voy a convertir los municipios o las alcaldías acá en una forma distinta una de otra. Voy a comprender cuál es el sistema situación, por eso empecé con eso, de esta alcaldía o de este municipio diferente a este y diferente a este, pero con unas mismas leyes, con unas mismas reglas para vigilar lo que se llama el control de riesgos y la manera de establecer una protección de prevención. Y eso implica que si yo estoy en Maracaibo, tengo unos ciudadanos de otra manera, muy ingeniosos, muy escandalosos, muy con el lago, con el calor, mientras que si... Instituto Merideño. Sí, a un merideño con una... O a un deltano. Con un deltano, cada quien diferente. Y entonces tomo en cuenta esa especificidad de las personas. Y en esta semana, además, su condición de isla, ¿no? Ya, como isla, porque es una de las islas grandes y después una chiquita. Eso sería lo que hicieron los islandeses. Eso fue lo que hicieron. Pero aparte de eso, hay algo muy importante, que es no son los jóvenes, no son los adolescentes por sí solos los que nosotros vamos a educar o a transformar o a prevenir, sino que nos vamos a ocupar de los padres. Los padres son los que van a llevar los niños a las fiestas. Los padres son los que los van a traer de las fiestas. Los padres son los que les vamos a dar cursos, los vamos a educar, los vamos a formar con los profesores. Vamos a poner un toque de queda para esos jóvenes. O sea, que era básicamente y primero que todo fortalecer el núcleo familiar. Ah, claro. Entonces, yo tuve siempre muchos problemas cuando empecé con esto, allá por allá por los años 80, porque yo decía que la familia como centro importante de la sociedad no es lo mismo que la familia es la responsable, sino que esa familia yo tengo que involucrarla para que ella actúe, que es lo que está pasando ahorita. Cuando yo, mi señora me cuenta los problemas que hay, es eso, ¿no? Los padres no se ocupan de los niños o tienen problemas entre ellos que los niños ven. Aquí tienen la ocupación parental, como ya la llaman, pero esa parentalidad se une al municipio y el municipio se une al final de la ciudad. Tienen 63 diputados, tienen un presidente de un gobierno parlamentario. Entonces, todo está en una totalidad entrelazada, pero teniendo la especialidad de cada lugar y de cada sitio. Y lograron prohibir la cerveza. Entonces, hay muchas cosas que probablemente no se pueden hacer. Y en América Latina, pues, imposible. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, aquí esto es diferente completamente, ¿no? Y además ella tiene, la mujer, tiene un poder muy especial. Incluso en el país que tuvo la primera mujer electa por el voto popular en 1980. Y además las leyes hacen de, establecen una relación de igualdad entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. Además de cumplimiento, ¿no? Mientras que nosotros ahora, porque ahora hay una palabra horrible también, que es el apoderamiento. Empoderamiento. Entonces, la mujer tiene que empoderarse. No, no tiene que empoderarse. Tienen que ser iguales, ¿no? Es como igualito a la aperturar. Como que si usted diga, voy a aperturar la puerta y creen que quede elegante. Esa palabra que inventan, que suenan horribles. Sí, que suenan horribles. Entonces, pero entonces ese núcleo familiar, que insisto, que nace de una raíz de pescadores, pero que tiene una economía estable, que hay unas familias que todavía tienen los valores, porque nosotros despreciamos también los valores y a veces exageramos, ¿no? La doctora Aida Lamu siempre plantea que en la responsabilidad social, que por cierto, una cosa es la responsabilidad social en la democracia y otra cosa es el socialismo. Exacto. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? En la responsabilidad social hay el pacto ético. El pacto ético internacional para las empresas ha tenido efecto y se burlaban de él. No, hombre, si no tenemos el derecho, sino solamente el pacto, no lo van a cumplir. Y pues sí, lo tuvieron que cumplir, porque si no cumplen el pacto ético, no entran en las negociaciones del mercado. Entonces, el problema de Islandia está en que nos da una alegría, nos da una satisfacción. Nos dice, sí se puede, pero se puede con investigación, pues hicieron una investigación. Tomaron un análisis de cada lugar en particular, diferente, que es lo que no hacemos aquí. Ocuparon a los padres, a los consejos municipales, aumentaron el presupuesto, prohibieron el alcohol y el tabaco. O sea, hay una cantidad, hay como siete u ocho casos, pasos que ellos dan y España los imita. Pero entonces descubrieron que no era España, era que tenían que empezar por Valencia o empezar por la ciudad. Lo que usted dijo anteriormente, claro. Es decir, que hay que ver un poco casuísticamente qué es lo que hay que hacer en cada lugar. Y no prohibir de repente una cosa en todos lados iguales. En todos lados iguales. Que es otra cosa de la planificación estratégica, que es la situación. Quien no está en situación, está fuera de la situación. Si no hay situación, no hay planificación. Entonces la gente confunde lo holístico con la totalidad concreta del actor que está planificando en una determinada situación. Entonces eso es lo que ellos hacen. Vamos a ver cómo se comportan aquí. Ah, y la... Doctor, perdóname que le interrumpa. ¿En cuánto tiempo lograron ellos ese cambio? Mire, ese cambio no fue tan poco rápido ni fue inmediatamente. Por eso que les estoy diciendo. Primero hicieron una investigación en cada zona. Después de esto hubo los cursos. Y algo importante que es tomar en cuenta los jóvenes para preguntarles qué quieres tú hacer. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Aquel óptimo de los romanos, o sea, el ocio, pero el ocio creador, el ocio que te sirve para superarte, ese ocio lo tomaron en cuenta de acuerdo con lo que los jóvenes querían. Pero de todas maneras, ya nos queda apenas un minutico, pero de todas maneras debe haberse un poco al principio traumático para una juventud que está acostumbrada a todos esos vicios que de repente te prohíbo esto y te prohíbo esto. Sin embargo, lograron salir adelante. Sí, pero porque la prohibición no vino sola. O sea, no es el régimen represivo, sino que así como pusieron la prohibición de que los jóvenes no pueden andar hasta las 12 de la noche, que tienen que estar acompañados con la responsabilidad de los padres, también los tomaron en cuenta. Los hicieron partícipes. Que es la diferencia entre el actor y el agente. Así es. El actor es el que trabaja y se involucra en el problema. Y les resultó... Yo creo que eso es lo que tiene que haber sido lo más importante, todo ese proceso de consulta, de verdadera consulta. Y además están tomando en cuenta, sin darse cuenta, que drogas, alcohol, tabaco, que todos en definitiva son la misma cosa, están entrelazadas, que no es solamente las drogas. Porque nosotros tenemos un problema y creo que ya con esto terminamos, es que hablamos de la droga. La droga, ¿qué es la droga? Una mercancía. ¿Para qué? Porque hay como un miedo, un temor a hablar de los actores. Es el tráfico de drogas, la prevención, la administración, el control, la distribución y el consumo al final. Eso no lo tomamos en cuenta. Entonces siempre decimos... Yo decía antes, bueno, es que la droga no... Dicen, la droga llegó a Barquisimeto, no, la droga no, son los traficantes de la droga los que llegaron. La droga llegó a Barquisimeto, exactamente. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy, de verdad, muy informativo y muy interesante todo su discurso en torno a este tema tan particularmente atractivo que es el caso de Islandia. Sí. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final. Sí. Bien, aquí tenemos unas opiniones sumamente interesantes que consultamos sobre esta temática del asunto de Islandia, las drogas y cómo superaron todo ese drama. Bueno, Hernán Matute es la primera que acaba de escuchar, que es coordinador de la Cátedra Libre Antidrogas del Instituto Pedagógico de Caracas y también de la UPEL. Islandia hizo un programa a través de la escuela, se sumaron expertos, psicólogos, psiquiatras, expertos en neurociencia y realizaron primero un diagnóstico de la situación, escuela por escuela. Y se dieron cuenta de los altos consumos que tenían de drogas, cigarro y de alcohol. Y comenzaron a articular una serie de acciones a través de un programa, un programa juvenil, donde se incorporó mucha gente. Primero, los educadores, los educadores van a ser como la herramienta fundamental para hacer el proceso de fortalecimiento de los valores, de las habilidades para la vida, de la idea de progreso, de proyecto de vida, del emprendimiento, de la motivación al logro. Pero también buscaron el apoyo del alcalde de la capital de Islandia y el alcalde tomó medidas importantes, administrativas, aporte financiero para la prevención. Y tomó medidas administrativas de controlar la presencia de los menores de edad en la calle después de ciertas horas de tiempo en la noche. La prohibición de comprar bebidas alcohólicas por menores de edad, la prohibición de fumar por menores de edad. Es decir, toda una serie de actividades. Hicieron una investigación monitoreada por escuela, por distrito. Esto no lo hacemos nosotros en Venezuela. Y comenzaron a trabajar apostándole a las actividades colaterales. El deporte, la cultura, el arte, las actividades con la naturaleza. Bueno, aquí tenemos también otra opinión, Manuel, que la vamos a ver seguramente en breve instante, que es Karel Ventata. Karel Ventata es el cónsul de Islandia aquí. Pero lo conseguimos en Bogotá y se hizo desde allí un Skype con él. Creo que ya está listo el sonido, ¿no? Básicamente se hicieron encuestas en una población de adolescentes entre 10 y 16 años. Estas encuestas son analizadas en un periodo de dos meses y los resultados son arrojados a nivel de municipalidades o alcaldías, no a nivel nacional y posteriormente con una persona en contacto en las alcaldías. Se analizan con personas del clero, con padres y representantes, con directores de clubes deportivos para lograr las políticas necesarias. Si me permiten algunas cifras, el porcentaje de adolescentes entre 15 y 16 años bajo la influencia del alcohol bajó de 41% en 1998 al 5% en el 2016. En cuanto al consumo de cannabis, pasamos del 17% a 7% y el consumo de cigarrillos del 23% al 3% en ese mismo periodo. Nos dimos cuenta que la forma tradicional no daba resultados y el principio es principalmente la sustitución de la droga o el cigarrillo o el alcohol con estímulos naturales, es decir, a través del deporte, a través de la danza, de la música. Entonces se creó el programa con una duración de tres meses en donde se le manifestaba al adolescente, mire, nosotros en tres meses le enseñamos cualquier cosa que usted quiera, sea artes marciales, sea pintura, sea danza. Y la idea es de tratar el abuso de sustancias como un desequilibrio químico y la sustitución a través de métodos naturales y de esa forma se han logrado estos muy buenos resultados. Bueno, sin duda que los resultados son verdaderamente impresionantes, las cifras lo dicen, pero no es tanto las cifras, sino la forma como ellos fueron llegando. Pero es un modelo que tiene mucho que ver con la sociedad de Islandia. Por ejemplo, te decía que en 1980 tiene el récord de tener la primera mujer presidenta de la República por el voto popular en el mundo, en el planeta. No en Islandia. Es el primer, por ejemplo, allí existe el primer partido político exclusivamente femenino, que se llama Alianza de Mujeres. Tiene todo un planteamiento y una estructura que lo hace un país verdaderamente modelo, ¿no? En eso. Y tiene quizás el hecho más importante, pensaría yo, que tiene el 3% de desempleo, que es la tasa de desempleo más baja en el mundo. Bueno, ahí está la clave. Esa es la clave. Muy buenas noches.